No hay ningún problema, por ejemplo, cuando están haciendo los ejercicios del curso de milagros, que en un momento pares y no lo hagas seguido, continuo, sino que eso va a uno al propio ritmo, ¿no? ¿O...? Supuestamente... ¿Porque uno por cada día, o no había que hacerlo así, o qué pasa cuando duro el tiempo sin hacer el siguiente? Según la teoría, lo que te dice es que los hagas, porque tiene una razón de ser, claro. La resistencia va a surgir, y esa resistencia es la que te va a llevar a no hacerlos, o dejar de hacerlos por un tiempo necesariamente. Una de las cosas que te dice es que no tienes que entenderlos, no tienes ni siquiera que aceptarlos, simplemente tienes que hacerlos. Entonces, ¿qué pasa? Esto me acuerda una... bueno, hablando de música, una analogía de un músico, un guitarrista clásico en Estados Unidos que contó esta historia y me encantó. Quizá ustedes la han escuchado antes, pero si no, pues aquí va. Entonces, él estaba practicando guitarra clásica, de hecho estaba estudiando con un maestro en la Universidad de Guitarra Clásica. Entonces, el maestro le da un ejercicio, que lo tiene que traer la próxima semana, para que el ejercicio esté... para seguir en la clase. Entonces, él intenta tratar de hacer esa pieza de guitarra, y era tan difícil que él no podía hacer nada. Y trató, hizo lo mejor que pudo, y cuando llega a la clase, él dice, este hombre me va a colgar, o sea, no voy a pasar esta clase, pero bueno. Entonces, cuando él va a donde el maestro para poner la pieza en práctica, el maestro le dice, quiero que hagas esta otra pieza. Y él dice, wow, no me hizo hacer esta pieza, así que quizá me dio una oportunidad, o qué sé yo. Así que bueno, es como quien dice, parece que me salvé. Entonces, esa otra pieza que le dio era más difícil que la primera. Y él dice, pero si yo no podía hacer la primera, ¿cómo rayos voy a hacer aquí esta segunda? Pero bueno, es lo que tocaba, y él se esforzó, y trató, y hizo lo que pudo para tratar de hacer esa segunda pieza. Llega el día de la examinación, y él dice, aquí sí, de hecho, que esta no lo voy a pasar. Cuando llega el proceso de la examinación, el maestro le dice, ok, quiero que hagas esta otra pieza. Y él dice, wow, pero ¿qué está pasando aquí? No me está examinando, y quiere que hagas esta otra pieza. Pues bueno, vamos para adelante. Empieza a hacer la otra pieza, más difícil todavía. Y este dice, Dios mío, pero ¿qué está pasando aquí? Y él, haciendo lo mejor que pueda, o sea, yo le tiro, hago lo mejor que pueda para poder hacer esta otra pieza. Llega la próxima semana. Y este hombre dice, mira, ya yo no sé qué esperar de este maestro, pero simplemente yo me voy a presentar, y en cualquier momento me va a dar una patada por el trasero, y ya dice, mira, vete de aquí. Cuando llega la próxima semana, él dice, ahora quiero que hagas esta otra pieza. Y él dice, bueno, es como dicen, cada cual conoce su propia locura, por así decirlo, él sabe lo que está haciendo. Entonces él viene y le da la próxima pieza, más difícil todavía, y él hace todo lo que puede para hacer esa pieza, y bueno, finalmente hace lo mejor que pueda. Cuando llega la quinta semana, que es el final del curso, bueno, el final de esa clase, el maestro le dice, quiero que hagas la primera pieza que yo te pedí que hicieras. Y entonces, cuando él se pone a hacer la primera pieza era fácil, porque había estirado con las otras cuatro. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Las lecciones de un curso de milagro, si estás haciendo este material, pues lo que se te recomienda es que, si miras la resistencia, pero sigas haciendo los ejercicios. El sistema de pensamientos del ego también tiene su manera de hacerlos, y te dice, no, tienes que hacerlos hasta que lo hagas bien. Y tienes que hacer, y eso, de nuevo, es muy simple, por eso te lo dice la introducción de los libros de ejercicios. Pero, hazlos, hazlos, porque al final de cuentas, el objetivo no es necesariamente que los hagas toda tu vida. El objetivo es que ya entrenes la mente lo suficiente para que se dé cuenta que todo esto es una proyección, y ahora tu función es perdonar. Y ahora lo único que te toca es recordar tu función. ¿Qué implica eso? Que quizá te gustaría hacer los otros años porque sale de tu corazón, no sale porque es una obligación. Está bien, perfectamente, porque, de nuevo, siempre le puedes sacar. Es como todo, tú lees un libro, y después que tienes tanto tiempo de comprensión que es lo que estabas compartiendo, lees otra vez eso, y dices, Dios mío, pero yo no había leído esto antes. Bueno, en realidad es porque no estabas listo para comprenderlo. Un curso de milagros se le conoce como una enseñanza no dual gentil. Porque un curso de milagros te está constantemente viendo donde tú crees que estás. Y tú estás muy identificada con toda la resistencia, y él te habla de una forma tan impecable, que te ve en ese momento. Tú lees eso mismo, un año después, o seis meses después, o dos semanas después, que había una comprensión, y lees la misma página, y dices, pero yo no leí esto. Es que no estabas lista todavía para ir un poquito más. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Así que no hay reglas, salvo que, según como te dice el curso mismo, él dice, como mucho, mira, si puede que pases un día o dos, está bien. Pero continúa, sé consistente. Es como todo, si vas a un gimnasio y quieres, te gustaría hacer ejercicio, y te gustaría los resultados que el gimnasio promete, pues en un principio es como todo. Vamos a ir con un subidón, porque de verdad estamos listos para hacer todos los ejercicios. Y después de una semana, dos semanas, es como que ahí, esa es la parte difícil. Pero lo único que toca es seguir haciéndolo. Entonces pueda que, después que pases esa barrera, le empieces a agarrar el gusto al gimnasio. Y eso pasa, eso a veces pasa. A veces te termina agarrándole un gusto, y de buenas a primeras, pues, y entonces con el tiempo puedes ver el resultado de ello. Si es que toca, obviamente. Pero eso es lo, ahí es donde lo hay que llevar. ¿Que vuelva a comenzar? Si vuelves a comenzarlo es porque te toca en tu guión, obviamente, es lo que estás haciendo. Lo que estoy diciendo es que, observa cómo el sistema de pensamiento, o sea, observa qué es lo que el ego está tratando de hacer con ello, porque, de nuevo, el ego lo que está tratando es sostener tu idea de personaje. Es lo único que le... De hecho, el ego quiere que hagas un curso de amigaros con él. Porque él te va a enseñar que tienes que hacerlo todos los años, todo, y él siempre va a buscar la manera, pero que de alguna forma lo trates de llevar a la persona. A final de cuentas, lo que se esté deshaciendo es la idea de persona. Pero si tú eres la que, si lo estás haciendo, es porque es lo que te toca vivir, lo que te toca hacer en tu guión. Eso es lo que cada vez voy observando, por eso es que ahora reconozco que, bueno, cada cual está haciendo lo que va a hacer en su guión. Hay quienes les toca agarrar enseñanzas y tergiversarlas, y hay quienes no les toca eso. Lo importante es que yo no me crea la película. Y lo importante es que si tú estás haciendo el libro, como sea que lo estés haciendo, y tú estás experimentando los resultados de ello, tira por ahí. Claro que sí. ¿Por qué no? No hay reilas. Y en el momento que ya no sea necesario seguir haciendo eso, pues se dejará de hacer. Y ya está. ¡Gracias!